Pues en la tienda de lunares de Avilés he comprado telas de patchwork Esta por ejemplo es así como unas floritas así muy pequeñitas en tono chocolate y crema He comprado esta que es de corazoncitos también muy bonita en tonos cremitas y marroncitos Y luego he comprado el fieltro básico de color chocolate Luego en patrón telas he comprado este tipo que es loneta en color crudo también Para hacer el juego de las cuatro telas En patrón telas, pero bueno también lo tenéis porque lo he visto que lo tenéis también en lunares He comprado esta cinta de forma de corazón muy bonita también en tonos así más mocas y chocolates Como bordada He comprado también cinta más ancha de tipo rafia en color crudo Y he comprado estos corazoncitos que son botones en madera También en lunares En casa luego tenía yo varias puntillas, puntilla bordada en color crema Puntilla de encaje bordado también en tono crema Muy bonita esta Puntilla de encaje que la utilizaré a modo de pasacintas también en color crema Y una puntilla recta básica más en tono crudo Para pasar el pasacintas pues tengo cinta de raso en estrecho de color champán Cinta de raso en color chocolate Y cinta de raso en color moca Como no sé qué tipo voy a utilizar pues he sacado las tres Con la tela bien estirada encima de una superficie lisa En mi caso utilizo la mesa del salón Vamos a marcar Yo cuando son medidas muy pequeñas me ayudo mejor con una regla Porque al ser recta y rígida Pues me apaño muchísimo mejor Y luego utilizo un bolígrafo que me regalaron Que es de la marca Pilot Es un bolígrafo de la serie Frision Que bueno que la verdad que estoy encantada con estos bolígrafos Tengo uno en negro y otro en rojo Y lo que hago es marcarlo todo Cuando no tengo que pasar hilos Pues lo marco todo con este rotulador Con la cosa que luego de cuando planchas Pues desaparece completamente Solamente con el calor de la plancha ya desaparece Así que estoy encantada con el Lo utilizo siempre Desde que me regalaron esto no utilizo otra cosa Bueno pues seguimos En nuestra tela vamos a marcar 18 ¿Vale? Acordaros de poner la tela doble Siempre Yo tengo puesto hacia un lado El doblez Pues marcamos 18 Con el bolígrafo 18 y medio Arriba Y 18 y medio Abajo De largo Tenemos 35 En mi caso como la tela de abajo No es igual de ancha Que la tela de arriba Pues voy a dejarlo igualadino Poniéndolo a 35 Pero bueno vosotros podéis hacerlo Más ancho Más estrecho Más cuadrado Eso ya a gusto personal Y 35 Ahora pasaremos a cortar Para que no se nos muevan Las dos telas Vamos a prenderlo con el fileres ¡Gracias! ¡Gracias! En mi caso voy a igualar Nos vemos en la que喝as Lo estamos a observando Entonces vamos a prenderlo con el fileres Pero voy a hogar Ponerlo con el pulver Así que ya está Styro ugrito al exported el trozo que me sobra hacia los 35 para ello y para que el corte quede completamente recto voy a pasar una línea como os decía no tengáis miedo con este tipo de rotuladores porque una vez que los planchas o con el calor de la plancha desaparecen sabéis que la loneta es una tela que se deshilacha con mucha facilidad y aquí tenemos nuestra base del cojín ahora con nuestra tela de passwalk marrón de motivos estampada o la que vayáis a coger también queda muy bonito por ejemplo con la tela de toile de you también queda muy bonito en mi caso son 15 centímetros de ancho ¿vale? lo que hago es doblarlo a la mitad mido para que esté el mismo ancho arriba que abajo son 7,5 y 7,5 lo que hago es montarlo encima de la tela ya existente lo prendo con un par de alfileres le doy la vuelta le doy la vuelta y procedo a cortar cortaremos justamente por el borde haremos lo mismo con el lado contrario y nos quedaría tal que así como lo del medio es lo neta y lo de los lados es tela de passwalk lo que voy a hacer es entretelar los dos laterales para que quede un poquitito más rígido en mi caso es una tela de entretelar sencilla de adherencia por una cara nada más de color blanco así que pasaremos a la plancha y volvemos cuando tengamos ya los laterales con la entretela planchada lo que vamos a hacer es presentar encima de nuestra mesa como queremos que vayan las puntillas procederemos a tomar la medida de un centímetro medio centímetro mejor perdón para empezar a a elbanar nuestra puntilla para ayudarnos lo que vamos a hacer es medir el medio centímetro para posteriormente elbanar la puntilla completamente recta sobre esta línea mirando de que la puntilla esté completamente recta y por el lado del derecho no del revés pues elbanaremos toda la puntillita para posteriormente coser el lateral de la tela del revés por eso nos compensa elbanar primero la puntilla para que quede todo completamente integrado cuando le demos la vuelta y quede tal que así así que pasaremos a coser este lateral para que nos venga bien a la hora de elbanarla y nos quede centradita con la puntilla lo que vamos a hacer es ponerla justamente al borde hilvanarla e hilvanarla donde hemos hilvanado la puntillita por la misma línea ni más abajo ni más arriba yendo por ahí justito sabremos que pillamos la puntilla y que no se nos soltará posteriormente una vez cosido y dado la vuelta y una vez hilvanado quedaría tal que así no lo hemos cosido porque vamos a esperar a hacer el otro lateral para coserlo todo de a una pero lo tenemos hilvanado posteriormente una vez cosidito lo plancharemos y quedará completamente liso pasaremos a hacer el otro lado completamente igual la puntilla de algodón como bien sabéis los bordes están cortados a tijera normal y corriente y se desperuchan todos entonces hay que mirar de que la puntilla esté completamente recta por el lado del derecho que yo creo que es este este y haremos lo mismo que en el otro lado contaremos medio centímetro del borde hacia adentro y justamente ahí en el bordecito hilvanaremos la puntilla una vez que esta puntilla esté hilvanada cogeremos el pasacintas esta puntilla de algodón la hilvanaremos por el lado de la derecha el lado de la izquierda al quedar luego abierto aprovecharemos y meteremos nuestro pasacintas un poquito debajo ¿vale? sin taparlo mucho y luego hilvanaremos las dos cosas juntas para que nos quede bien agarrado bien agarrado y ya lo tenemos todo planchadito cosido y planchadito podéis ver que quedan las costuras muy asentadinas también lo hemos sobrehilado por un lateral por los dos laterales lo hemos sobrehilado para que no se despeluche y aquí está las dos puntillas le hemos quitado también todos los hilvanes y ya está listo para colocar la cinta de raso yo me ayudo con un con un pequeño imperdible un imperdible muy chiquitín muy chiquitín me ayudo para pasar por los ojales a la hora de pasar el pasacintas entonces lo meto por debajo con muchísimo cuidado y voy repitiendo el proceso para que vaya quedando la cinta pasada repetiremos todo el proceso todo el proceso y ya está listo